Tuvimos el día sábado la edición número 20 del Maratón Nocturna. Habrán visto seguramente toda la gente que vivía acá en la zona del centro y que vinieron a ver la carrera. Fue una noche magnífica con muchísimos corredores, alrededor de 700, 800, no recuerdo exactamente. Fue muy importante la convocatoria este año, ¿no? Muy, muy importante. Nos esforzamos especialmente para que la carrera de la Maratón Nocturna sea atractiva. Para los corredores de la provincia y de otras provincias que también nos visitaron. Todos muy contentos. Fue realmente una fiesta. Bueno, había una apuesta muy importante en la logística este año, ¿no? Muy importante. Necesitábamos, lo considerábamos una necesidad muy importante. Mejorar la calidad del evento en cuanto a la proligidad y a los servicios que les prestábamos al corredor y a quienes venían a disfrutar, a ver de la carrera. Es así que, bueno, propusimos un sistema que hoy estamos convencidos de que funcionó, lo cual nos invita a seguir en ese mismo sentido y, te repito, disfrutando de lo que fue esa fiesta. Deciré, es un clásico. Definitivamente es una maratona elegida por muchos, no solo en Córdoba, sino en el país. Y creo que le da un toque especial este carácter de inclusiva, que hace que se vean momentos muy especiales también. Sí, bueno, esta es la cuarta edición que venimos trabajando para que sea una carrera inclusiva. Nosotros tratamos de hablar de convivencia, que en definitiva eso es lo que nos pasa en la vida diaria a todos. Y decimos que si tenemos que incluir, bueno, entonces que estamos haciendo quizás algo que no está bien, porque deberíamos hacerlo de manera natural. Y justamente el objetivo de esta propuesta es darle visibilidad, humanizar la discapacidad y que se sientan protagonistas de un evento, de una carrera, que sus familias los puedan acompañar y que para todos los habitantes de la falda puedan aplaudirlos a ellos, participar, si tienen alguna persona conocida con discapacidad y que sea también como el broche de oro del evento. Decir, pasamos a otro tema y hablamos de otro golazo, que fue esto de la falda juega, ¿no? Sí, estuvimos ayer por la tarde, otra fecha de la falda juega en la zona de Avenida Edén, entre el 500 y el 700, una tarde recreativa con actividades para toda la familia, muchísima gente disfrutando de los juegos, veíamos a familias enteras jugar. También funcionó muy bien la convocatoria, el disfrute de los pequeños y los adultos. Esto que llegó para quedarse también, ¿no? Que bueno, ha ido variando por ahí en nombre y en formato, pero que es una propuesta que ha seguido haciendo la falda. Sí, tal cual, vos lo sabés, la falda tratamos de que sea un atractivo para toda la familia y esto tiene que ver con eso, con que sepan que la falda podemos recibirlos y que tenemos propuestas para que se diviertan, para que hagan deporte, para que tengan cultura. La falda, los esperamos y especialmente queremos que vengan y por eso es que hacemos este tipo de actividades. Por otro lado, se cierra la escuelita de verano, que también me parece que el balance es positivo, más allá de las inclemencias del tiempo a veces, ¿no? Sí, sí, muy, muy positivo. En esto que vos planteás de las inclemencias del tiempo, se tomó la decisión de, para evitar la suspensión, los días de lluvia o con probabilidad, trasladamos la actividad al anfiteatro, de manera de poder darle respuesta a las familias que ya tienen organizada su dinámica diaria y que pudieran los chicos continuar con esa actividad. Mañana tenemos el cierre, sí es importante que sepan que las actividades continúan hasta el día viernes, lo hacemos mañana para darle la posibilidad de que estén todos y que si no llega a llover o lo que suceda, tengamos tiempo para volver a hacerlo. Bueno, muy contentos, llegamos alrededor de los 200 colonos. Otra característica importante fue sumar a los grupos de más de 12 años, que a veces quedan fuera de todo porque todavía son chicos para algunas cosas y grandes para otras, por eso es que quisimos darles el lugar. Hicimos el campamento, hicimos salida a otras localidades, muy, muy, muy contentos y te repito, el balance es altamente positivo. ¿Va a ser mañana a qué hora? Mañana a las 11 de la mañana hacemos el cierre en el Complejo Siete Cascadas.